...7 Central, así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central. Se cumple 14 años del atentado a las Torres Gemelas. 3.000 personas perdieron la vida. Al Qaeda había secuestrado a las aeronaves. La primera desató el terror cuando impactó contra la Torre Norte a las 8 y 46. La segunda a las 9.03 se estrelló contra la Torre Sur a las 9.43. Un tercer avión se estrelló en Virginia contra las oficinas del Pentágono. Durante la mañana de este viernes, como cada año se realizó, y allí está, una ceremonia de conmemoración en el lugar de la tragedia. Para recordar claro a las víctimas, en la Casa Blanca, el presidente Obama y su esposa realizaron un minuto de silencio en honor a los fallecidos. Susana Leigh Bland, Harry Blanding Jr., Janice Lee Laney, Sean Booker Sr., Kelly Ann Boones, Canfield D. Boone, Mary Jean Booth, Isena Marte Mazzoni. Gracias.